Música Muy buenas chicos, aquí PixTasito Y hoy en San Valentín, Día de los Enamorados Vengo, mira, tengo aquí mi soldado con el color del día Rosita Molón Vengo jugando, voy a jugar al modo bola Bola, bola lo que iba a decir Bola rápida Porque estoy dispuesta a dar mucho amor a base de martillazos y espadazos Así que, y llevo, bueno, creo que este modo la han puesto nuevo Porque es verdad que a mí este modo no llevo un poco tiempo jugando a esto Y yo no lo he visto en mi puñetera vida Y voy a jugar porque estoy dispuesto en este gran día de los enamorados A repartir paz y felicidad y muchísimo amor Muchísimo amor a base de buenas hostias Con mi soldado de color, color rosa Lo que pasa es que claro, estando en equipo azul y rojo Pues le van a dar por culo al color rosa Pero bueno, pero bueno, pero bueno En el Reach, en el Halo Reach Le tenía un vicíaco a este modo De hecho, jugaba más a este modo al final Que el modo asesino y otro Y el rey de la colina Pero bueno, a ver qué tal se me da No era la primera vez que lo voy a jugar No sé cómo va ahí esto Ahora me darán energía entre el martillo, supongo Entre el martillo y la espada, efectivamente Prefiero ir con mi martillito A ver cómo, a ver cómo da Corramos Corramos Esto es muy común Esto es muy común Que lo de tu propio equipo Egoísta Por excelencia Que te metan martillazo Porque ellos quieren ir con la bolita Ellos quieren ir con la bolita Toma El duelo, el... Esto es un duelo inútil Quita, hombre Tienes algo de batón Por traición, normal Yo tengo que dar mucho amor aquí hoy Tengo que dar muchísimo amor Mira, este se lo va a cargar ese Y yo me cargo a este Pero bueno, tengo que pillar más bici Esta, esta, esta repartíamos Mira, mira Mira, hombre Ven, hombre Estoy muy enamorado Ven, ven, ven Ese me quiere más a mí que ellos Aquí lo bueno es pillar a uno Mientras este se distrae con ese Esto es un duro sin sentido Porque ahí viene a por mí Y yo voy a por él Y aquí el amor Me lo he cargado, sí Ah, no, no me lo he cargado Sigue pegado en la pared Aquí viene este Aquí viene este Con la espadita Se va a cargar ese Pero yo como tardo dos años en llegar Va a cambiarte de martillo Hombre Y aquí viene este Que no se cosca mi presencia Y ahí está Amor, amor Yo estaba dispuesto a dar mucho amor hoy En el día de los enamorados Ti-ta-ri-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Coño, pero... Ahora es que haréis colada ya la bomba y dejad de hacer gilipollas Eh... ¿Por qué no me ha pegado el martillazo? ¿Por qué no me ha pegado el martillazo en el suelo? Por favor Como esto sea, un de estas partidas espesas en el que nadie hace nada de vanadas por culo al día de San Valentín. Toma, no te acoques de la defensa. Oh, como vayas con eso. Oh, ese martillo. Traición, ¿no? Ah, no, que estamos patadísimos de gente. Aquí ya salí a matar. Ronda una completada. Vuela, hombre, vuela. Uy, ostia. Venga, hombre, ¿esto qué es? Que no pare la fiesta aquí. Venga, ronda dos. Está en el equipo robo. Vámonos. Vuela rápida. Venga, vámonos. Hay que repartir mucha más felicidad. Aquí no vale nada correr. No, hombre. Me mataba por el chulo todo conmigo. Felicidad es un problema. Esto es amor. Esto no es amor. Esto es una auténtica orgía. Bueno, ese ya ha roto el encanto. Ese ha roto ya con mi encanto. Pero veis, si no he matado a tres tíos. Que me quiten los bailados. Aquí voy yo. Y aquí viene Johnny. Ese se pone a defender, pero me da la espalda. Y eso no puede hacerlo nunca. A una persona enamorada nunca le puede dar la espalda. Es que viene a esta escolta. Esta es de los nuestros, ¿no? Vámonos. Voy a cambiar. Voy a ponerme la navaja suiza. Y un martillo. Ah, traición. Encima me matan a mí con uno de mi equipo. Es que esto te lo digo en serio. Esto para mí no echa gota, eh. Ahí va el Johnny. Toma. Uno de la espada que casi siempre va a morir porque el martillazo llega antes. Pero es que el espadazo es fugaz. Como tenga el tío de cara. Mira, ahí va el Johnny. Hostia, qué buena ha sido esa, ¿no? Han hecho un dueto ahí. Va así. Hostia. Y corriendo con la espada y el tío con el martillo tenía poco futuro. Toma. Toma, esto. Aquí se ve ya muchísimo amor, eh. Aquí se ve ya... Yo creo que quede demasiado ya. Ya podía soltar la bolita, que ya meten hasta los mismos. Toma, hombre. Si es que no sé dónde está la bola. Si es que no sé dónde está la bola. Si es que no sé dónde está la bola. Si es que no sé dónde está la bola. Si es que no sé dónde está la bola. Yo estoy ahí dando martillazo a todo el mundo. Hostia, qué joder. Venga, hombre, vete ya para adelante. Uh, aquí hay mil. Tresión. Otro menos. Mil venganzas llevo ya. Venga, hombre. Que se me va a hacer San Valentín muy largo. De esta manera. Venga, matarla. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Uh, aquí vienen dos. Se matan entre ellos. Esa es la estrategia que se matan entre ellos. Porque le han metido un sonido super potreado en el martillo. Pitío. No, no me acercas, hombre. Qué grande, tío. Pero venga, venga. Vámonos ya. Entrega ya la bola, hombre. Vamos a escoltarlo como pueda. Vamos a escoltarlo como se pueda. Venga, hombre. Un crack. Eso, eh. Quita, hombre. Ya. Vamos, aquí, aquí. A donde llega la orgía. Te pone aquí a esta orgía. ¿Qué pasa? Uh. Esto tiene buena pinta. Esto tiene muy buena pinta. Así, sí, así, sí. Así es el día del enamorado, hombre. Venga, vamos. Llegamos, pues. Se da un saltito, para asustar un poquito al personal. Siempre, 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 siempre que sale la bola en medio y voy yo para allá, me traicionan. Me traicionan. Claro, es que es verdad que metemos todo el martillazo a lo loco. Venga, llévate la bola ya para allá. Aquí está la bola. ¿Y yo? ¿Qué pasa aquí? Me están empujando. Tita, tita, tita. Mira, pero... ¡Holta! ¿Por qué lo tiras ya para adelante? Hostia, se ha hecho un asesinato. Es que crack. Me ha matado a mí. ¡Venga, mira! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llegas al clímax! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hay que matar a ese. Hostia. Ah, que venía uno detrás mío con la espadita. Eso no, eso no. Eso no es justo, eh. ¡Oh! Y ya sé. Ahora se queda en la zona donde salimos nosotros. Los muy guarro. joder. ¡Vuela! Venga, vuela. ¡Alto! ¡Venga, escorta! ¡Si están todos pegados, por dios! Eeeh, eeeeh, eeeeh, eeeeh... Eeeeh... Eeeeh, eeeeh... 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 Eeeeh, eeeeh... 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 ¡Eeeeh! ¡Que bien eseee! Estaba mirando el puntito en la radar. Digo, tengo uno al lado. Como falla el espadazo, este me lo voy a comer. A base de salto, tío. Tradición, pero bueno, la bola se ha salvado. ¿Dónde está la bola? Está allí la bola. Y se va por eso. Y yo llego y me lo creo. Así es esto, así es. Así es. Venga, venga, venga. Tienes que conseguir llevar el corazón allí. Que es nuestro amor. Toma. Ahí está. Pura orgía, se está viendo aquí hoy. Hostia, vuela. Venga, por favor. Venga, coño, que están los tíos más perdidos. Toma, afuera. Ahí está. La 4 completada. Eso es. Vamos. 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 Un saludo. 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 Un saludo.